Listo amigos, esta es la parte 2 de Incredibox Por aquí estaban mis mixes, a ver déjame buscar Listo, estos mixes son, los creo mi hermano, pero bueno Este se llama JIT A ver, ese sí Lo llama JIT Pero bueno, este es JIT de mi hermano Y también creo esta que se llama FIX Ok Ahora vamos a crear de canciones disponibles Tenemos el alfa, el que jugamos la versión anterior Little Miss, Sunrise, The Love, Dystopia, que es la más famosa Given, Alive y Brasil Vamos a usar Little Miss Esta vez Ok, esta es esta canción Es esta Ah no, no, di mal, di mal, di mal A ver, vaciar Esta canción Está muy chida Esta prácticamente es la mejor canción de todas Ok Ahora sí, vamos a crear la canción Iniciamos Está muy chida esta parte Are you satisfied No тебя atajo No te pula No, di mal A la canción ¡Try! ¡To do yo! ¡Try! ¡Oh, Little Miss! ¡Try! ¡Oh, Little Miss! 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 Esta castilla está muy chida. A ver... ¡Está muy padre! ¡La última parte! ¡Oh, Little Miss! ¡Oh, Little Miss! Último momento de esta canción Lil Miss Terminada Ok chicos, ya acabamos Lil Miss Ahora vamos a hacer Otra, a ver, cual va a ser A ver Incredibox, versión número 2 Y listo Vamos a meternos a Sunrise Vamos a hacer al menos 4 Para que hayan 3 Y luego voy a hacer mis propios mixes Y se les voy a mostrar Prácticamente este canal va a ser de música De videojuegos Y de memes Sí, memes Como los últimos que he hecho Pretendo subir más gameplays en el futuro En el futuro Pero se considera gameplays Y ven esto en la categoría música Incredibox también También se van a dar cuenta De que es muy buen El soundtrack De aquí Red No Y No Y No 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 Ho Gracias por ver el video